Naturaleza Naturaleza pisoteada por nuestros pies Pies que han crecido entre la autopolución Polución creada por nuestras propias manos Manos que arrasan bosque y con la fauna acaban Acaban con la risa y la ilusión Ilusión de vivir por lo que es nuestro pero nada Nada hacemos para evitar el mal Y aunque no hay mal que por bien no venga No es cierto No es cierto No es cierto Estamos ciegos de dinero Dinero que quema el sentido común Común es el fallo del sistema Porque el sistema es el problema Problema creado con la sangre de aquellos que no tienen nada de nada Nadamos entre la mentira Porque la verdad está escondida Escondida en nuestros ojos Pero no a nuestras mentes Mentes colgadas Muy espabiladas Que piensan por tanto Realizan Por lo que sabemos todos hemos salido de las mentiras ¿Cuáles son tan distorsionos que no tienen nada de nada de nada de nada de nada? ¿A las mentiras? Que ni siquiera que yo no con la madre de la vida de los que no tienen nada de nada de nada? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!